Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Bueno chicos, en el video de hoy vamos a construir a Megadrop Es una torre de caída libre de 35 metros de altura Es parecida a la que la hueá que habíamos construido en la temporada 1 de Mine Park Si no has visto ese video y lo quieres aprender a hacer, aquí te va a estar apareciendo en la parte de arriba Y bueno chicos, aquí vamos a ocupar algunos materiales En su mayoría es concreto Yo voy a estar ocupando el concreto en amarillo, en rojo, magenta, blanco y azul claro Todo esto en concreto Luego una losa, el material que tú quieras Escaleras, el material que tú quieras Yo voy a ocupar prismarina aquí Iluminación, yo voy a ocupar piedra luminosa Y algunas barras de hierro, es lo que vamos a estar ocupando Entonces pues ahora sí vamos a iniciar aquí con el video Y el video ya estamos estrenando intro y otro, ve chicos Es nueva intro, entonces aquí vamos con ella Y bueno chicos, pues ahí estuvo la intro ¿Qué les pareció? A ver, déjenme verlo en los comentarios Y bueno, vamos a empezar aquí con un cuadrado de 15 bloques Aquí yo le voy a poner 14 14 bloques, un cuadrado de... con el color rosa, color magenta O sea, ¿en qué chicos? Sí, vamos a hacer lo de 15 15 bloquesitos, un cuadrado 15 por 15 Todo así, el borde con color magenta Pero solo la línea de hasta abajo Así como lo voy haciendo chicos Hacemos solamente el cuadradito 15 por 15 Hasta aquí Y luego arriba vamos a poner dos capas color amarillo Uno y dos Y así nos iríamos rodeando lo que viene siendo todo nuestro cuadrado Quedaría tres bloques de altura La parte está bajo magenta Y dos de amarillo Entonces yo aquí lo voy a hacer Y regreso para seguir con el tutorial Bueno chicos, ahora que tenemos esto así Vamos a ponerlo con color blanco Vamos a rellenar todo esto Y vamos a ubicar el centro de nuestra construcción Como mide 7 bloques Pues aquí, perdón, 15 Va a ser en el bloque número 7 En el bloque número 8 el centro Entonces hay que ubicarlo ahí Y quedaría de esta manera Miren chicos Ahí quedó Contamos ocho bloques hacia cada lado Y pues ahí queda el centro Entonces De aquí vamos a hacer esta cruz Miren Ahí en el del centro Pues levantamos así Y hacemos una cruz Para después poner Estos bloques aquí a las esquinas Que va a ser como el tubo En el que va a subir los asientos O las sillas Y esto lo vamos a hacer con color amarillo Lo vamos a subir por siete bloques Y lo vamos a ir repitiendo así Siete bloques con cada color Así como se los fui mencionando en orden Que seguiría el rojo Luego el magenta Luego el blanco Y para finalizar el azul Hay siete bloques de altura Con cada uno de estos colores En total mediría los 35 bloques Que mide pues esta atracción de altura Son 35 metros Entonces pues aquí hacemos esto Son cinco colores Siete bloques cada uno Y queda de esta manera Treinta y cinco bloques de altura Ahora aquí vamos a poner Las escaleras Pues aquí de esta manera Miren Tres por aquí Tres por aquí Tres por acá Y tres por acá Ahora vamos a contar aquí Dos hacia arriba Dos bloques Aquí va uno Dos Y en el tercero En la parte de arriba O sea en que En el segundo En el segundo bloque La parte de arriba Vamos a hacer esto con las losas Vamos a rodearlo Así miren Segundo bloque En la parte de arriba Colocamos la losa Ahí está Y ahora vamos a colocar aquí La entrada Yo creo si la vamos a dejar Lo vamos a modificar Yo creo un poquito más adelante Esta parte Y bueno aquí vamos a poner La entrada Vamos a contar aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y la vamos a hacer Por dos de ancho Después vamos a colocar Por aquí Esto así de apoyo Y lo hacemos Por dos bloques de ancho Y después otra vez Nos vamos a ir bajando así De dos en dos Con las losas Yo aquí voy a colocar Algunos bloquecitos De apoyo Para este Que sea más fácil Entonces colocamos Esta aquí Ok Es por dos bloques de ancho Entonces el siguiente Va aquí Este lo destruimos Viene aquí Dos bloques Y pues finalmente Los dos de hasta abajo Entonces esto lo hacemos Por los cinco bloques de ancho Que teníamos Vamos a hacer pues Dos este Dos partes iguales Dejando un bloque En la esquina De nuestro cuadrado Se me olvidó mencionar Esos Dejamos un bloque Y en el siguiente Contamos cinco Y lo vamos a hacer así Con las losas Entonces ya que lo tengamos Pues nos venimos Hacia casi el otro Y vamos a repetir lo mismo Dejamos el bloque De la esquina Y contamos cinco Hacia adentro Y lo vamos a ir Haciendo exactamente igual Después vamos a poner Aquí una línea Con color azul De esta manera Miren chicos Aquí va quedando Lo vamos a hacer Pues por cada uno De los lados De estas subidas O de la bajada Bueno de las rampas Que tenemos En cada lado De estas rampas Lo vamos a colocar Aquí en el centro Queda un bloque de espacio Eso lo puedes rellenar Como tú quieras Entonces yo voy a colocar Aquí todas estas En azul Y el espacio Lo rellenamos Con color rojo Aquí la entrada Yo la estoy modificando Un poquito No estoy seguro Como sea Pero yo la modifique Ahí un poquito Y después Ponemos barras de hierro Todo ahí Lo que viene siendo Subiendo la escalera O la Para entrar Rodeamos Rodeamos todo Nuestro cuadrado Y bajamos por aquí Y en la parte del centro Pues igual Solamente bajamos Prácticamente aquí Acá en el cuadrado Pues solamente Hay que poner Tres Este Barras de hierro Y ya con eso Quedarían pues Los accesos La entrada y la salida Ahora vamos a colocar Acá arriba Tiene como un círculo Entonces vamos a colocar Un bloque por aquí En el centro Y arriba una losa Perdón Unas piedras luminosas No saben qué Aquí mismo Así Abajo Colocamos esas tres así Y después tres así Hacia arriba Tres hacia acá Es pues exactamente Lo mismo Miren A forma A formar algo Así como un circulito Y después subimos Por aquí tres Y aquí jalamos uno Aquí jalamos uno Jalamos uno Y aquí vamos a subir tres Y quedaría así Nuestro circulito Ahí Lo lleva pues En la parte de hasta arriba Es como tipo blanco Y trae Foquitos Entonces lo ponemos así Y aquí vamos a modificar Miren Vamos a agregar unas losas Así de esta manera Vamos a rodear esto Pero la esquina no O sea En lugar de la escalera Que teníamos Vamos a colocar losa Y ahora sí Las escaleras Aquí en esta parte Nada más colocamos El bloquecito Y van tres escaleras Aquí así Miren Solamente hay que recorrerlas Un bloque hacia el frente Y en esa parte Pues colocar losas En la parte de arriba Del bloque Y aquí en estas esquinas Vamos a colocar una losa En la parte de abajo Del bloque Así miren chicos Así va a quedar En las esquinas Entonces esto lo repetimos Por los cuatro lados Y ahora en la parte De aquí arriba Vamos a encontrar Uno, dos Y en el tercero Tres bloques de arriba En la parte de arriba De este tercer bloque Colocamos esta Como anillo de losas Y después lo volvemos A repetir Que sea un anillo Doble Entonces lo hacemos Así de esta manera Miren chicos Dos bloques de ancho Aquí Para poder colocar Las barras de hierro Que vamos a estar Poniendo Pues aquí así Rodeándolo Solamente vamos a Rodearlo de esta manera Miren Va a estar Bastante sencillo Ya a la entrada Le puedes agregar El letrerito Que vieron al principio Del video Que decía Pues megadrop Que es el nombre De esta atracción Aquí pues Yo no lo voy a mostrar En el video Pero ahí lo vieron Al inicio Entonces pues Ya lo puedes Poner aquí una fila Ya le puedes poner Ahí el nombre De la atracción Y la puedes decorar Como tú quieras Incluso puedes Ponerle foquitos O antorchas Como lo habíamos hecho Pues en todas Las demás atracciones Ponerle antorchas Simulando los foquitos Y pues de esta manera Quedaría terminada Nuestra atracción Chicos Ahí comenten Cual otra quisieran ver Aquí en el canal Hacemos todo Lo que los suscriptores Piden Estamos aquí Pues en el parque De diversiones Ahí no sé Alguna atracción La mayoría Creo que ya la hicimos Creo que ya no hay Gran cosa de atracciones Por hacer Solamente montañas rusas Entonces pues Por ahí comenten Alguna atracción Que quisieran ver Ya si Ya la construí Ahí les voy a estar Colocando el enlace Del video Para que vayan a verlo Y si no Pues esperen aquí Próximamente Miren aquí Están las antrochas Como simulando Los foquitos Que tienen todas Estas atracciones Lo puedes colocar aquí Para que no se vea Así simplemente Un cuadrado Que sube Un tubo Un Así como un Un solo tubo Liso Entonces pues Eso sería todo chicos Suscríbanse a los nuevos Activen la campanita Y nos veremos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!